Al acercarse el Día de los Reyes Magos, fecha en donde se acostumbra a comprar juguetes a niños y niñas, el representante del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor en esta ciudad, Johnny Marmolejos, exhortó a los padres a ser precavidos a la hora de hacer las compras. En años anteriores hemos tenido denuncias con respecto al uso de los juguetes, los precios y las fuertes que se hacen. Entonces para este año queremos hacer una diferencia, estamos haciendo operativos de inspección, pero sobre todo lo que queremos es que los consumidores entiendan que al momento de adquirir un juguete deben tomar en cuenta algunas características. Primero, por ejemplo, es la calidad del producto que están comprando, el material que está hecho. Deben tener cuidado con los niños, principalmente se llevan a la boca y ese tipo de cosas. Lo segundo es que debe ser un juguete adecuado para la edad del niño. Es muy importante que no se compre un juguete que sea para un niño de 12 cada uno para 5. También estamos siendo llamados para que tengan cuidado, por ejemplo, en el caso de las muñecas, porque actualmente hicimos un decomiso de muñecas. Se recuerda que en esta semana la titular de la entidad sacó del mercado decenas de muñecas que supuestamente promovían aptitudes y comportamientos inadecuados. Para NTN, Joanny Cordero. Para NTN, Joanny Cordero.